hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y bueno el día de hoy vengo a compartirles con esta bonita idea de esta pequeña carpetita con la temática de minions es una carpeta muy pequeñita y es complaciendo también a sonia cisneros porque ella me había pedido una idea de una carpeta para un niño entonces esta carpeta pequeñita puede ser para un niño aunque también puede ser para una niña porque pues la temática de minions es unisex puede ser tanto para niño como para niña y pues estas ideas se las estoy brindando ahorita que estamos en el mes de día del niño si ustedes no vieron cómo realicé ese organizador de minions por aquí arriba les va a estar apareciendo la sugerencia y ese es el link los los envía directamente hacia ese vídeo y entonces hoy les voy a compartir cómo realicé esta carpeta pequeñita pero bonita es muy muy sencilla pero muy práctica para un niño o una niña y pues algo que estuve experimentando fue utilizar lo que es el papel fantasía que venden en cualquier papelería común y corriente que utilizamos para envolver los regalos y en mi carlo porque yo tenía ahí un rollo de mica de hace muchísimo tiempo y este papel incluso también es ya de hace tiempo que no había utilizado y decidí pegarlo en una cartulina y en mi carlo y la verdad que me quedó muy bonito el resultado me gustó lo quise compartir con ustedes porque sé que a lo mejor muchas de ustedes no tienen acceso a lo que es papel de scrap tanto por la forma en la que tenemos que conseguirlo que es a lo mejor en alguna tienda de scrap en alguna tienda en línea o en algún lugar especializado en ese tipo de materiales y también porque a veces pues el costo no es tan accesible como por ejemplo el pliego de un papel fantasía y que yo ya vi que si nos funciona para este tipo de cosas quise experimentarlo y compartirlo con ustedes porque pues es muchísimo más fácil y más accesible conseguir este tipo de cosas en cualquier papelería y crearlo nosotras mismas entonces primero les dejo el vídeo de cómo lo realicé después se las muestro a detalle y es muy importante que si están aquí por primera vez pues los invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay nuevo vídeo y ya saben en general a todos si les gusta este tipo de contenido déjenme su manita arriba y sus comentarios porque eso es súper súper importante para mí ahora sí vamos a comenzar el material que vamos a usar es esta libretita de la colección de minions y el resto de mis clips que me habían quedado al igual que las pinzas y como les comentaba papel fantasía con la temática que desean que pueden conseguir en cualquier papelería yo aquí este papel ya lo pegué directamente a esta cartulina azul que también es de papelería y les recomiendo que lo peguen con adhesivo en barra yo lo pegué con este porque si lo pegaba con el otro se le hacen burbujas o se arruga entonces para que no les pase eso utilicen el adhesivo en barra vamos a utilizar dos piezas de cartoncillo papel cascarón de 13.5 centímetros de alto por 18 de ancho y de 2 centímetros de ancho por 13.5 de alto para el lomo esta mica yo la compré así por pliego en la papelería ya tiene tiempo pero ahí fue donde la compré y básicamente lo que voy a hacer es despegarla y voltear mi cartulina con mi papel para de manera inicial ver dónde lo voy a pegar porque yo le quiero dejar un margen o un contorno alrededor que me va a servir también para pegarlo a los cartoncillos como lo van a ver a continuación y aquí que ya vi dónde va a quedar entonces ahora sí con el uso de mi plegadera ustedes pueden utilizar algún otro objeto para poder adherir bien lo que es la mica al papel con la cartulina ahí lo van a ver ustedes a cámara rápida pero en realidad si se lleva su tiempo para que dé un buen acabado y no queden burbujitas y nos quede mal ahí como ven también yo dejé ese contorno porque más adelante se van a dar cuenta como esa misma mica que quedó volando nos sirve para adherirlo a los cartoncillos y finalmente este es el resultado que nos dio la verdad me gusta cómo se ve me gustó mucho mucho cómo quedó y ahora sí vamos a montar nuestras piezas de cartón en este caso el mío es papel cascarón y los voy a estar pegando con silicón frío como van a ver entonces pegué mi primer pieza y esta segunda que es de lomo voy a dejar un espacio de 3 milímetros aproximadamente entre una y otra y para ayudarme y que quede recto yo les aconsejo poner una regla en la parte de arriba y les va a servir de guía para no irse chuecas entonces ahí pegamos nuestro lomo y nos queda alineado con la regla y luego ya pegamos nuestra última pieza les digo que aproximadamente unos 3 milímetros entre cada una de las piezas así nos estaría quedando y ahora como siempre vamos a cortar nuestras orillas para poder forrar nuestra portada contra portada y lomo entonces cortamos nuestras orillas como siempre y voy a empezar por pegar los lados más largos lo voy a hacer con silicón frío pero antes de eso con mi plegadera mi regla o lo que ustedes quieran marquen esta parte de aquí de la orilla como si marcaran un doblez para que ayuden al papel al momento de doblar a que ya haya como una ranurita porque aquí ya tenemos lo que es la mica el papel y la cartulina y no nos cueste tanto trabajo el doblarlo y así nos estaré quedando ya pegado y vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo y también con los costados el procedimiento va a ser exactamente el mismo y aquí ya nos quedó completamente forrado esta parte la verdad me gustó como quedó el resultado porque les digo que yo estaba experimentando y entonces aquí únicamente con cuidado vamos a hacer este doblez y marcar con nuestra plegadera o lo que nosotros tengamos lo hice con mucho cuidado porque les digo que yo estaba viendo a ver si el papel como es muy delgadito no se quebraba no se rompía y vi que no pasó nada que si funcionó con la mica y la cartulina si nos funcionó y queda perfectamente bien ahora lo que voy a hacer para el cierre es poner este listón en lo que es la portada el otro en la contraportada y lo voy a hacer con cinta doble cara ya que tengo mis listones con cinta doble cara yo ya corté a medida esta cartulina que voy a estar pegando aquí con cinta doble cara pero antes de hacerlo ya saben que yo voy retirándola poco a poco porque no me gusta pegar toda la pieza por completo sino que la voy pegando poco a poquito para que yo me dé cuenta que va quedando bien que no queda chueca y sobre todo en la parte del lomo cuando llegamos ahí ya saben que me gusta muy bien marcar lo que es el pliegue así como lo están viendo quizá ya cámara se vea súper rápido pero si me llevo un buen tiempo marcando lo que es el lomo con mucho cuidado porque incluso a veces la cartulina la podemos romper entonces es llevarse su tiempo y poco a poquito marcar esos pliegues el pliegue lo que es el lomo y luego nuevamente el otro pliegue que nos comunica a la contraportada y después el resto ya lo pegamos más rápido y finalmente ya nos estaría quedando perfectamente forrada la parte interna de nuestra carpetita y a continuación lo que vamos a hacer es con este pedazo de plástico que es de los productos que saca prichos como el de este espejo pero no recuerdo de que era este más pequeñito yo únicamente lo que corté fue la parte de arriba como pueden ver le quité la parte de arriba y yo voy a aprovechar este plástico para hacer una especie de bolsillo y lo que voy a hacer es que el papel decorado que ya corté las pestañitas que tiene ahí ese acetato las voy a utilizar para meter ahí el papel y nos va a quedar de esta forma obviamente aquí nada más lo estoy montando para mostrarles que las pestañitas quedan ahí como pueden ver yo le voy a poner silicón frío y lo voy a pegar así en la pestañita que nos queda adentro le voy a poner cinta doble cara y también voy a estar utilizando este empaque de estos lápices la verdad yo guardo todo esto chicas porque para los proyectos lo reciclamos y nos funciona voy a utilizar esta cajita que voy a pegar aquí pero la voy a cortar porque obviamente queda muy larga la voy a cortar a medida ya incluso le puse la marca y entonces ahora sí voy a estar pegando las cosas como lo van a ver a continuación aquí a la cajita de lápices le voy a poner cinta doble cara y de esa forma lo voy a pegar y así nos estarían quedando ya pegadas esas dos piezas ahora lo que vamos a hacer es del otro lado voy a utilizar este cartulina que mide 19 centímetros de ancho por 10 de alto y a las orillas le vamos a marcar un doblez de un centímetro que nos va a servir para formar nuestras pestañitas para hacer un bolsillo entonces ya saben que cortamos nuestras orillas doblamos los pliegues y esto va a ir pues pegado únicamente en esta parte de aquí pero antes de pegarlo yo voy a poner mi papel decorado naranja y luego entonces si pego el sobre o el bolsillo y arriba voy a poner este papel decorado aquí con el papel fantasía les digo que les aconsejo utilizar el adhesivo en barra porque como es muy delgadito con el silicón frío se humedece muchísimo y nos va a quedar mal entonces si les aconsejo que utilicen este adhesivo y finalmente vamos a utilizar otra pieza de cartulina que nos mide 10 por 10 pero abierta nos va a medir 20 centímetros de ancho por 10 de alto y únicamente es cortar papel decorado pues es su preferencia yo aquí ya corté este naranja y arriba voy a pegar estas notitas adhesivas que también son de Minions y por la parte interna también ya corté un pedacito de papel fantasía con esas notitas adhesivas y de este lado este otro y es lo que voy a pegar así nos queda finalmente esta carpetita contenedora de notitas adhesivas aquí ya lo que hago es con mi cropadail hago esta perforación para meter mis listones pero ustedes lo pueden hacer con su perforadora individual y hacemos el hoyito y ahí únicamente pues vamos a enlazar los listoncitos o el colgante que nosotros queramos ponerle y prácticamente ya estaría terminada completamente la estructura de nuestra carpeta y bueno pues miren aquí está el resultado de ese pequeño tutorial que les dejé aprovechando pues que estamos en el mes del día de los niños aparte de que es muy pequeñita pues lo que van a ver que contiene es algo muy práctico y muy sencillo no es algo muy estorboso y que ellos lo pueden tener incluso si es que nosotros realizáramos este tipo de contenedor con la medida más pequeña que fue con la que yo hice con las cajitas de las palomitas ahí podemos ver que nos cabe perfectamente esta carpetita la verdad que me gustó experimentar para utilizar lo que es el papel fantasía que es de fácil acceso en cualquier papelería lo podemos encontrar y enmicándolo de esta manera la verdad me gustó mucho el resultado me gustó mucho como quedó porque yo no cuento con una enmicadora o laminadora grande ni con una herramienta que me pueda dejar este acabado entonces yo esa mica la tenía de hace tiempo y se me ocurrió experimentar y la verdad que me gustó mucho el resultado y bueno ahora sí vamos a abrirla porque esta como vieron pues la hice con ese cierre de listón por ambos lados y la abrimos y está de esta manera y está súper sencillísimo súper súper sencillo y van a ver que es algo muy muy básico porque yo utilicé se puede decir que los restos del material que me quedaba de la colección de Minions entonces utilicé lo que es esta libretita pequeñita que ya en las compras también se las habían mostrado es una libreta básica y es en blanco y yo lo que hice fue meterle el resto de los clips en la cajita de del artículo que les mostré de Prichos que utilicé aquí fue donde metí los clips incluso metí también uno aquí en la parte de atrás para poderlo utilizar en alguna cosa que se requiera y en el empaque aquí yo únicamente lo que metí fue una pluma que estas son de Pepper Made es pequeñita y me agradó mucho como quedó incluso el color azul con la temática naranja porque los colores que yo estuve utilizando aquí pues quedaban en esos tonos y metí una regla pequeñita para que vean como ahí nos cabe perfectamente podemos meter también un lápiz incluso una de esas gomas que son como en lápiz o en barra y de este lado está muy sencillo la idea que yo también traía es que quiera meterle a lo mejor algunas perlitas o unas gemitas pero considerando que esto puede ser para un niño o una niña y por muy cuidadosos que ellos sean la verdad es un material que a veces se puede despegar por muy bien pegado que esté porque ellos pues tienen un manejo de las cosas un poquito más rudo y más continuo que un adulto entonces por eso decidí únicamente dejarlo así y no ponerle tanto adorno aquí lo único que metí fue lo que vieron que hice con este pues es una cartulina únicamente doblada a la mitad decorada con las notas adhesivas aquí mi idea es meterle más imágenes que encontré de Minions con esta temática pero la verdad chicas que me quedé sin papel me quedé sin opalina tengo que ir a comprarla pero ahorita les quise mostrar cómo quedó de manera pues casi terminada la carpeta ya nada más es imprimir esas imágenes y añadirlas en tarjetitas y unos stickers que quiero hacer para que vayan incluidos en esta carpeta aquí van estas dos pinzitas que también nos pueden ayudar a poner la división ya sea tanto en la libretita como en alguna otra cosa que nosotros queramos utilizar pero pues estas pinzitas también nos sirven para dividir aquí en la carpeta tanto estas como los clips y pues como pueden ver es una carpeta súper sencilla es una carpeta para un niño o una niña relativamente pequeños que solamente van a estar utilizando quizá esta libretita para hacer anotaciones de tareas dependientes incluso hacer pequeños dibujitos y hacer pequeñas notas con sus notas adhesivas y con las imágenes que yo le incluiría que después se las estaré compartiendo por Facebook ya saben que todo el material que utilizo en cuanto a imágenes que yo encuentro en la red lo comparto por Facebook en cuanto a esto que está aquí pues nada se los puedo compartir porque pues el papel este yo lo conseguí en papelería y hasta ahorita no he impreso ninguna imagen pero una vez que las imprima se las estaré compartiendo ahí por Facebook todo lo que utilicé en el organizador de impresión ya se los compartí y por ahí lo pueden encontrar entonces como ven es muy muy sencillo incluso aquí la parte del colgante de esta carpeta decidí solamente perforar como lo vieron ustedes y anudar los listoncitos no tiene colgante como les dije la verdad decidí hacerla muy muy sencilla pensando en que esto es para un niño o una niña relativamente pequeños y que no tienen tanto cuidado en el manejo de este tipo de cosas entonces por eso fue que la hice de forma muy muy sencilla pero se me hace una idea muy bonita muy práctica y para un regalito ustedes lo pueden hacer con la temática que deseen y obviamente las medidas que yo les proporcioné ahí ustedes las pueden modificar hacerla un poquito más grande si es que así lo desean y como vieron también la prueba que yo quise hacer es ver si a la hora de hacer los dobleces este tipo de papel que es fantasía no se rompía y la verdad que no al pegarlo con la cartulina y tener esa base por así decirlo y al estar pegado con la mica no se rompió al doblarlo porque era lo que yo también quería probar antes de compartirlo con ustedes porque pues la idea es brindarles esos pequeños tips de usar material que es de fácil acceso yo sé que muchas de ustedes les gusta el scrap pero siendo honestos el scrap es algo caro el papel de scrap por muy barato que sea no nos va a costar lo mismo que un pliego de papel fantasía que nosotros podemos enmicar como en este caso y realizar algún proyecto entonces sí quise experimentar para poder compartirles y brindarles esta idea entonces espero que les haya gustado ya saben déjenme sus comentarios que es súper súper importante para mí una manita arriba si es que les gustó este video cuídense mucho bonito fin de semana y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye 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 bye